En Tijuana estiman que la comunidad transexual, transgénero y travesti supera las 2.000 personas, más los que van llegando que huyen de lo odio que hay hacia ellos en otros estados. Esta población vive prácticamente como ilegal en la ciudad porque casi en ningún lado se le reconoce ni se le respeta, y menos si su identificación oficial no coincide con la persona que quieren presentar ante la sociedad. Es por eso que 15 organizaciones de todo Baja California impulsarán ante el Congreso local que se puedan cambiar el nombre y el género con el que se identifican. No me voy a presentar a la escuela con una imagen que no va acorde con mi identidad. Pues sí, ven la licencia, ven mi nombre y me ven y es embarazoso. Hasta para ir al Costco. Traigo mi credencial, no me reconoce. A veces no tenemos el costo que otras personas tienen o el dinero suficiente, pero sí es difícil. Yo creo que es muy importante que esta ley esté en Tijuana, porque hablamos de la escuela, pero también hablamos del trabajo, hablamos de médicos, por decir, las oportunidades cuando ya tienes tu credencial y todo en regla ya son más oportunidades que tenemos, porque ya podemos ir al doctor y ya no se burlan de ti. O sea, ya está de acuerdo con lo que tú vas. Miran a una mujer y dicen, ah, ok, pásale. Pero si damos el otro nombre es como, sí, es un poco difícil. Los gastos son altos si una persona quiere cambiar su nombre. Tienen dos opciones, ir a la Ciudad de México y esperar a cumplir con los requisitos. O la segunda, realizar un juicio desde los juzgados en Baja California, lo cual también es un proceso caro y tardado. A eso nos referimos que una persona trans vive como una persona indocumentada en su propio país y que es una pena que las autoridades todavía no hayan hecho algo al respecto en estos tiempos en que ya vivimos en este país con una reforma que hace el proceso sencillo y es lo que queremos trabajar aquí en el estado de Baja California. Es por ello que muchas personas, a pesar de identificarse bajo otra identidad distinta a la de su acta, tienen que vivir con problemas ante la sociedad tan solo para ir al baño. Aquí en Baja California conocemos un puñado de personas que lo han hecho. No creo que pase ni de 15 personas. Y en la misma Ciudad de México, cuando se implementó el juicio, que tengo una idea que fue por el 2008, 2009, al 2015, que fue cuando empezó como un trámite administrativo, solamente hubo menos de 40 personas que lograron el trámite porque también era muy costoso. Ese es el problema que hay. Un juicio es costoso y vergonzoso, un trámite administrativo es accesible a la comunidad. Las organizaciones se van a acercar con los 25 diputados en Baja California. Ya lo platicaron con el panista Raúl Castañeda Pomposo. Próximamente verán al representante de Morena y van a cabildear con los demás. Cabe destacar que el Congreso de Baja California tiene mayoría panista y la cual es conocida por ser más conservadora. Vamos a buscar así a todos los diputados del Congreso, así las personas que nos están apoyando en Ensenada y en Mexicali, ellos van a buscar a sus diputados locales de sus municipios y así vamos a ir con la inercia de querer pasar esta iniciativa que llegue muy fuerte porque son derechos humanos y ellos tienen que legislar a favor de nuestra población como cualquier otro ciudadano que somos. Juana reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio Informa.